Cuando quieres comenzar a invertir en algo, de las primeras cosas que haces es revisar el precio de aquello en lo que comprarás o venderás. Si eres novato encontrarás y te conformarás solamente con un precio que encuentres. Si eres intermedio encontrarás decenas de precios. Hoy vengo a hablarte de este fenómeno. Bienvenido o bienvenido, mi nombre es Germán y hoy quiero hablarte de un concepto que aunque básico, necesario y elemental requerido a mi parecer para invertir, he visto como pocos lo abordan, el concepto de los dos precios. En este video no te mostraré nada nuevo ni super avanzado, nada que no conozcas, solo que el tenerlo en cuenta a la hora de invertir, incluso siendo tan básico, separa a los principiantes de los intermedios. La definición y ejemplos de cómo es que funciona el concepto de los dos precios y cómo te puede ayudar a considerarlo para tus inversiones. Hemos dicho que un mercado es el lugar donde se reúnen compradores y vendedores para realizar transacciones, intercambios. Todas, todas las inversiones financieras son entrar a algún mercado con la intención de comprar barato y poder vender más caro para obtener una ganancia. Hablemos de cuando vamos al mercado por verdura. Imaginemos que queremos un kilo de tomate y te paras frente a un locatario. ¿Cuántos precios para el kilo de tomate hay en ese momento? La respuesta automática es un solo precio, el que dice el cartel encima del tomate, porque al menos donde vivo eso pone, pero no sería la respuesta ideal, al menos no la de un inversionista. Existen al menos dos, el precio por el que el locatario está dispuesto a venderte un kilo y el precio por el que tú estás dispuesto o dispuesta a pagar por ese mismo kilo de tomate. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a que los comercios pongan su precio y nosotros no cuestionarlo, dar por hecho que si queremos lo que ellos venden, tenemos que pagar lo que ellos nos dicen, que hay un solo precio. Digamos que su precio para vender es de 30 monedas y tu precio máximo para comprar es de 26 monedas, entonces a menos que el baje o que tú subas, no habrá intercambio, no habrá transacción, ¿de acuerdo? Entra en la ecuación el resto de los precios. El locatario de al lado tiene un precio de venta de 27 y tu vecino de al lado también quiere tomate y tiene otro precio de compra, lo pondremos en 25. ¿Ves como en un mismo instante, para el mismo bien, tenemos 4 precios? Pues cambia el kilo de tomates por acciones, paletas, bienes inmuebles o televisiones, pero en todos, absolutamente todos los mercados es lo mismo, solo que por ejemplo para la verdura, paletas o televisiones, para conseguir distintos precios tienes que ir buscando vendedores y en la bolsa de valores todos los precios, compradores y vendedores se reúnen en el mismo lugar, para hacer públicas sus ofertas y el intercambio más fácil, por ello los precios de las acciones pueden cambiar en segundos prácticamente. Volviendo al ejemplo digamos que tú cedes y subes tu precio de compra a 27, el segundo locatario te vende a 27 y listo, una transacción efectuada, ese el precio de transacción es el único que estamos acostumbrados a registrar, lo que en las inversiones se vuelve un peligro, porque el resto de los precios los pasamos por alto y son los que tienen una influencia mayúscula, diríamos que el kilo de tomate está a 27 monedas por el momento, pero pasan las horas y el locatario 1 sigue vendiendo a 30, el locatario 2 sigue en 27 y tu vecino que ya esto se fue y ahora hay 3 consumidores nuevos que compran a 23 y pues creo que puedes ver a donde va esto. Los locatarios comienzan a desesperarse de que se está acabando el día y no han podido vender nada nuevo y deciden malbaratar vendiendo 23 monedas para que se acabe de una vez el tomate y te quedas tú habiendo comprado a 27 con la falsa idea de que había mucha gente queriendo comprar tomate y es que si la había, solo que no lo querían tan caro, tal vez tengas sentimientos negativos o una mala idea del regateo o simplemente no es algo que te agradecer, pero cuando se da es similar a lo que ocurre en las inversiones, en el que perderá el que más necesite comprar o vender, de nuevo estamos como estamos gracias a la ignorancia financiera y el egoísmo humano, digan productos 3 o 4 veces más caros que en su país natal y como creemos que hay un solo precio el que ellos nos dicen las compramos y ellos ven que si a ese precio venden salen ganando pero como sea, como inversionista especialmente aunque también como consumidor, ten en cuenta el resto de los precios por favor, dependiendo de en qué quieres invertir te costará un poco más o menos trabajo encontrar todos los demás precios para que puedas tomar una decisión efectiva, pero viendo el impacto que tienen te aseguro que no será tiempo perdido, suscríbete si no lo has hecho aún para recibir notificaciones de contenido nuevo, pasa a saludarnos en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web mi amigo dinero punto com, hasta muy pronto.